Bueno, estamos con el famoso Tello, Tello también es colega y compañero y amigo de Mauda porque se encuentran en la calle cuando van a estar viendo latas y botes Así es, yo pues la miro a ella trabajando honestamente, pues digo yo está bien solamente que ahora pues lastimosamente se fue muy abajo el precio de ese material ¿Ha bajado el precio de la chatarra y el bote? La verdad yo estoy moviendo otros negocios mejor por ahorita igual hay pasos pues luchando de otras maneras pero que yo he sido un hombre que yo le busco trasimodo a la vida y poder salir adelante Tello, el andar recogiendo latas y chatarras, botes y todo eso hay gente que a veces lo quiere ver de menos a uno pero es un trabajo digno el cual mucha gente lo hace porque no hay trabajo en Tocoba Sí, es que bueno una parte es que como le vuelvo y le repito de repente ya vemos personas que la cabeza no los ayuda cuando los dirigimos un solo trabajo solo allí vivimos y solo allí vivimos mire, yo lo hago de vigilante yo hay paso como bien jalando hasta llantas para vender si negocios así que me salen yo los hago humildemente ya puede ser 50 pesos que me gane yo los hago entonces vengo yo pero la verdad de botes hay peligro que más bien aguante hambre porque está valiendo 1.50 la libra de botes entonces es un dinero que es demasiado poquito entonces la verdad yo en mi pues yo la verdad día a día no chatarreo por lo mismo porque digo yo a mí muchas personas acá que ya me conocen que yo trabajo con esa cuestión me preguntan eh compa venga ¿qué pasó? ¿compras botes todavía? no amigo le digo yo no me meto ya como ah yo no compro no, el problema le digo yo no está en mí sino que en el precio que está le digo yo porque la verdad la verdad que eso no está valiendo nada ahorita 1.50 la libra entonces vengo yo ahí es mejor que busco otras simones de otras maneras ¿me entiendes? la verdad de las cosas que uno la vida hay que buscarle menos a robar ¿qué a eso si no le afecto yo? a nadie que robe no que robe no, no, no se ha dedicado entonces a otro lugro por eso ¿qué se está dedicando a Itillo? ya no recoges latas ni chatarras porque está muy malo el negocio dice la verdad está demasiado malo demasiado más es la quemada, más es la troleada demasiado malo a no ser que alguien me diga lleve esos soportes que no me los venda yo si me los llevo ah o sea que en el caso si usted compraba para revender comprar pero ahora ni comprar me da porque imagina que lo pague que lo pague por lo menos a 50 centavos o a lempiras no, es un perdedor de tiempo más bien mejor prefiero ir a botar basura ¿y la basura qué tal? ¿cuánto le paga a la gente cuando va a botar basura? no hombre, en basura es que yo me gano mis 250 200 entonces claro que me da mil veces mejor que yo vaya a que yo vaya por lo menos a chatarrear no, eso no me da a no ser que yo consiguiera por bastante pero a lo contrario no y encontrar bastante pues la verdad no un poco más caneado pues está costoso la verdad gracias a dios que usted pues es una persona que le busca la vida imagina que solo se dedica a recoger latas y chatarra ¿le cueste lo que le cueste? ¿tiene que hacerlo? no y me muero de hambre y así pues la verdad si yo me tirara solo así no me conviene ni buscar a mujer porque la verdad es un negocio que no da de ninguna manera entonces es cierto lo que dice Magda que está feo esto ahorita de andar cogiendo latas y chatarra que mala troleada pobrecita la mujer ella lucha con la hija con Orbelina si con Orbelina y camina hasta su niño y la hipota pero la verdad que no sé esa pobre gente pues yo no sé cómo le hará la verdad porque ojo no da no da un saco de botes por lo menos que pese que nunca ha pesado 15 libras lo más que pesa son 8 o 10 libras en 10 libras le está cubicando 15 lempiras entonces en 10 libras de bote 15 pesos no ni quiera Dios yo mejor me echo a dormir la verdad no estoy muy acostumbrado a agarrar 15 pesos yo ya Teo ya dijo que no mejor va a ir a buscar otras cosas si voy a trabajar pero voy a trabajar más después tal vez donde el material trepe porque tampoco puedo decir yo he hecho mis pesitos la verdad con chatarra lo único que es que yo le he arrumbado como macho le he arrumbado como macho le he arrumbado como macho usted el trabajo no lo agüitea bueno por ahorita el precio de ahí de los demás a mí no me agüita nada le ha hecho de albañil de ayudante de recoger la carta no de albañil si no de ayudante de albañil le he hecho de vigilante le he hecho de negocitos así que yo hago que tan tengo que yo voy a ganar mis 50 pesos 100 pesos y ahí voy entonces vengo yo y digo conforme me gané mi pistillo así lo voy a cuidar el problema de hoy en día está esto de que muchas personas agarran si el empiro sabes que hacen como si el empiro se van a la cantina a echárselo a bebérselo igual le sale mejor pues que se compren su pedo de pollo y se lo coman usted no tiene vicios gracias a dios que ninguno que bueno ni mujería ni mujería porque usted dice que anda con una mujer pero para de hogar una mujer seriamente y muchos amigos a mí aquí me dicen compro pero usted ni mujería que la verdad que yo me saco con eso no sé esa forma así no me gusta así y es fiel te ayuda a una sola mujer es fiel cuando está en una relación ah pues imagina que es soltero y ni hago un camino en tonteras no digamos ya casado ni quiera Dios la verdad que no hay como uno pensar con la cabeza porque el problema está que que uno si en este tiempo que estamos se tira de mujerero pues vaya a buscarle un peso a la bolsa que no se le va a encontrar porque todo va de camino hablando de pesos a la bolsa como anda ahorita la carterita anda más o menos ahí para defenderse porque es que un hombre que trabaja siempre tiene que andar su pistillo en la cartera si o no te digo bueno casualmente no ando dinero la verdad es que solamente me me traje los 200 del tele que me cobraron bueno yo le voy a regalar mil pesos mil pesos para que usted mire para que la gente mire le vamos a dar mil pesos para que bueno en algo le va a ayudar en que sea para que compre unos huevos un arroz no sé gracias entonces queremos darse los parte del canal pues parte de mi persona agradecido y cuando podamos hacer videos pues te yo ahí vamos a estar siempre si a tiempo recuerde a tiempo queremos grabar ya a tiempo yo con mil pesos pues sigo yo no me voy a echar mi polvo al centro no es que 200 pesos hoy ya 200 pesos hoy es muy poco ya no ajusta ahora le voy a decir otra cosa a usted porque como dijo usted mismo que yo soy bien serio y es bonito mejor ser así nunca jamás en su vida vaya a pensar que un hombre como soy yo no me voy a ir a una cantina a tomar no yo sé que no o se lo pudiera dar una mujer al parque olvídese de eso y eso hablando eso del parque es cierto que en el parque hay muchachitas ahí mire muchas personas a mi yo me voy para el parque porque ha habido veces que me voy pero yo me voy así a platicar con amigos pero a mi que me van a ver en cosas no 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 pero estando en el parque alguna muchachita le ha echado los ojos le ha dicho pues que la verdad que igual yo les hablo para ahogar ellas como que no les parece mucho pero se le han acercado se le han dicho al barro como le dicen a mujeres a uno en el parque así hablándole no si son tremendas como le dicen 200 le 300 como le dicen que ellas pasan hola usted hola cuánto le dicen ya uno ya sabe pero así como yo que soy un hombre que no es de bromas y que no para por un tirito mi dinerito yo lo cuido mejor para comérmelo la verdad que es lo que me interesa que le dice usted estás equivocada mami aunque tal vez yo ande de dinero fije que no ando y mire se van o sea este hombre como que es cosa que este hombre no quiere nada se echan para atrás y algunas bromean conmigo y me dicen que no le gustan las mujeres o sea no bien le digo pero yo me gustan no no solo les digo no las ofendo no no si me gustan le digo pero hoy no ando dinero pero tal vez mi plan es otro es que el problema es que cada uno de nosotros traemos un plan en la mente en el caso yo una vez me encontré con un amigo y me dice el compa me dice que tal me dice usted actúa aquí le gusta meterse con estas mujeres y más no sé yo que me estoy topando con otra anticuad como era yo le digo amigo que yo a estas mujeres más bien le juzgo le digo compa hasta ahorita me encontré con una persona que es igualita yo a estas mujeres solo las veo compa sabes es que yo a mi dinerito ahí está me dice voy holandia o cualquier pollera cualquier pollera yo me voy me dice me compro mi pieza de pollo y me la como que me queda mejor otra cosa la mujer no cree que le va a ser traer a usted cien pesos doscientos trescientos ellas quieren de quinientos a mil ajá y uno que es pobre porque uno es pobre uno no y todo por un tirito nada que fuera de eso una mala enfermedad también ni quiera una mala enfermedad uno no pues todo lo que Dios lo cuide y no es malo porque la verdad que en este tiempo que estamos ya no hay que confiar de nadie no hay que confiar de nadie que cuidarse que cuidarse de uno mismo si no se cuida su cuerpo quien lo va a cuidar correctamente todo por un por una calentura correctamente y que dijera la gente si el día de mañana yo por andar por lo menos hay en tonteras salga en ese troquito y diga y me acerque a tal vez a una que otra persona me puede regalar de usted hey compa pero que raro que usted anda pidiendo para que anda pidiendo no no pero que raro si usted andaba hasta en su troquito usted ha sido trabajador usted que le pasa pero hay algo culto allí ese cliente es que ha andado mujereando si y lo han pelado las mujeres lo han pelado lo han dejado como coleta coacín aquí cerca de donde vivo yo tengo unos amigos están algo de edad ellos pero ellos después yo les decía algo sobre las mujeres y ahora después han llegado a la casa y me han dicho compa me dice que pensamiento el suyo usted si los ha dicho la verdad sin ofenderme pero las mujeres me dicen lo pelan porque lo pelan no le digo no le digo yo o sea tampoco le digo se puede ir las mujeres algunas mujeres porque si vamos a hablar así entonces quiere ir todas las mujeres pero no son algunas mujeres porque hay mujeres que son formales hay mujeres que son formales y dicen pues este hombre se mira que es formal tal vez uno le habló y entonces más bien vienen y se acompañan con uno cierto el pasado de una mujer no tiene que importar lo que pasó si se ha decidido cambiar y no importa si tiene hijos no importa si tuvo varios esposos varias relaciones si usted la ama la va a aceptar tal como es desde el momento que uno la agarró y ahí para ella ya es uno de ahí es lo que importa que se cuide ya estando con uno ya el pasado no importa si porque hay muchas personas que cambian hay varias mujeres que cambian la verdad y entonces pues no cambian así nomás sino que quien las cambia es Dios porque Dios es quien hace cambiar la persona tanto en el hombre como en la mujer ahorita como se pierde la mujer se pierde el hombre así de fácil y lastimos así así de fácil y lastimosamente no sé ya cada persona traemos una forma de actuar a mí me preguntan muchas personas que si no me gusta la mujer les digo yo no es eso no es eso no es que no me gusten sino que yo quiero algo en serio no un ratito no por placer porque la verdad que no tiene que uno andar pues así haciendo cuantas cosas no que se saca con eso de mujerero va a quedar en la calle así de fácil bueno seguimos conversando con el famoso Techo mire Techo busca una mujer pero que en verdad quiera algo serio Techo no anda buscando calenturas ni ratitos ni pasatiempo anda buscando una mujer que sea de H machete formal saludos a todos gracias Gracias.